Bien, pues ya estamos enlazados a Santiago de Chile para platicar de una buena banda de esas tierras llamada Piel y bueno, para platicarnos de este buen proyecto, un sencillo que también están promocionando pues ya está con nosotros Rodrigo Carvajal. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé qué hora hay allá en México, pero acá por lo menos son las 7.20, así que hoy ya estamos de tarde. Sí, sí, por acá son las 5, así que estamos perfectos en el tardes. Vaya, estamos dentro. Una de las razones por las que nos convoca esta entrevista es su más reciente sencillo La Razón, pero me gustaría que me platicabas un poco desde cuándo están trabajando como banda, como Piel. Mira, Piel empezó en el 2019, Alex empezó este proyecto de forma solitaria, empezó con algunas composiciones y él sacó Somos, hizo esa canción, la produjo, la grabó, también hizo lo que es el videoclip, y todo lo que es producción del videoclip. Yo, de hecho, creo que fue este año, pero a principios de año, tenía un proyecto con Nano, que es el bajista, un proyecto muy chico, teníamos algunas composiciones, algunas canciones, pero estaban los dos solos, entonces preferí buscar algo, algún otro proyecto que esté como un poco más armado, y encontré a Piel. Estaba buscando bateristas en Facebook. Le hablé directamente a Alex en este entonces, que yo no lo conocía, y me audicionó, le gustó mi batería, le gustaron mi ritmo, en eso estábamos viendo el tema del bajista, él tenía un puñado que podía ser bajista, y yo ya había pensado en el Nano, entonces, al momento de decirle al Nano que ya no iba a seguir, que en ese proyecto me iba a enfocar en Piel, Nano me dice, oye, pero no me dejís tirado, ¿qué onda? Si igual teníamos varias canciones, estoy jugando chuegos, y le dije, no, pero es que lo que pasa es que el Alex puede tener, puede haber un cubo en Piel, entonces déjame ver qué pasa, y te paso al bajo. El Nano es guitarrista, en primer sentido, en todos los sentidos, él se dedica netamente a la guitarra, pero me dijo, igual sería bueno empezar a probar con el tema del bajo. Así que, nada, se lo presenté al Alex, se cayeron bien, empezaron a trabajar juntos, empezaron las composiciones, empezaron la idea, y empezaron, empezamos a componer juntos las canciones que nosotros teníamos con Nano, de forma, aparte de Piel, las estamos ahora recién involucrando a lo que es formato Piel, está haciéndolo un poquito más pop, porque nosotros estamos más ligados a lo que es stretch, un poco de death metal, entonces, de repente, cuando uno está haciendo composiciones e innato, que te empiece a tirar la mano, o el ritmo, y ya se vuelve un poco más rápido, pero ahora estamos de a poquito, metiéndolo un poquito más de velocidad, un poquito más de crudeza las canciones, pero sí respetando la forma que es Piel, tiene un sello bien particular, entonces igual uno lo escucha, y, en fin de cuentas, eso se siente, se siente en la atmósfera de las canciones, que de repente tiene un bajo de la potencia, empieza con un tono un poco más melódico, eso tratamos de mantenerlo, para que no se pierda el horizonte de Piel, y más que nada, no se pierda el horizonte de lo que es el primer disco, para que no sea variado, pero no que sea tan variado, no sé si me explico, y eso en definitiva, hemos estado, estamos trabajando cuatro canciones más, que las estamos grabando, hace un par de semanas, fui a los estudios de Retro Room, de producciones, que está acá en Santiago, en Salvador, acá en Santiago se ubica, en las salas de Felipe, grabamos cuatro canciones, están en proceso de producción, Alex está grabando las posas de aquí, tiene una muy buena canción, es muy rítmica, tiene bajos melódicos, tiene potencia al final, le da la cuota precisa de rock, de un poco de pop, no sé, es bien versátil la canción, ojalá que le guste harto, así que estamos ya en proceso final, estamos grabando las voces ya, de hecho estaba hablando hace un poco con Alex, y estamos afinando detalles de algunos, de algunas palabritas, de algunos tonos, entonces ya estamos ya casi ahí, en la quema con eso, y ya serían próximamente, de las otras cuatro canciones, y serían dos canciones más, que son unas canciones que habíamos hecho con Nano, que las estamos interiorizando, integrando, perdón, ahora a piel, así que eso básicamente. Oye, platícame, pues del estado de salud del rock, y derivados en Santiago, uno de los fenómenos que se viven acá en la Ciudad de México, es que, pues sí, hay muchísimas bandas, pero no necesariamente, ahora tienen, pues, ni los reflectores, ni todos los lugares para tocar abiertos para el rock, no, se ha abierto más a otros géneros, el rock se ha ido, pues sí, disminuyendo un poco, en cuanto a tocadas, aunque hay muchísima producción, pero platícame, ¿cómo funciona en Santiago? Mira, en Santiago, acá el formato que hay, en tema de bares, para poder tocar, más que nada, es como lo estamos haciendo nosotros también, y creo que muchas bandas lo están haciendo de la misma forma, es ir a hablar directamente con el Doyle Bar, preguntarles cuánto, si él tiene alguna fecha que te pueda ofrecer, para poder presentarte dentro del bar, y ver el tema de las condiciones, si él se queda con lo que se consume dentro del bar, o se queda dentro de algún porcentaje de la entrada, que uno cobra para poder, para que la gente pueda ver a la banda, ¿me entiendes? Oye, pero bandas, ¿cómo está en ese sentido? Hay muchas bandas, pocas bandas, hay bandas como ustedes que están exponiendo temas. Hay harto, hay mucho, acá en Santiago hay mucho movimiento, en Concepción también hay mucho movimiento, mucho movimiento, pero están recién ahora, siendo un poco más flexibles con el tema de las presentaciones especiales, en los shows, porque como tú sabes, el tema de la pandemia está recién, estamos recién en forma global, estamos recién superando esto, entonces acá en Chile tratan de no ser tan, ¿cómo te puedo decir? No, no dar, son bien restrictivos en ese sentido, entonces, nos dan muchas facilidades para que estos shows puedan concretarse de forma, de forma más fácil, ¿me entiendes? Entonces igual, ponen más normas, nosotros estuvimos mucho tiempo acá en Chile con, con toque de queda, llevábamos casi más de dos años, no sé si ustedes sabían eso, entonces, el toque de queda tenía, podía ir a andar hasta las 12 de la noche, acá a 11 de la noche, entonces había, como se iba avanzando, la pandemia, esto se iba, se iba cortando o alargando según, según lo que el gobierno necesitaba, bueno, en su momento no sé, el toque de queda no se hizo por el tema de la pandemia, sino que después por el detallado social, que ya, ahora en octubre cumple dos años, me imagino que tienen conocimiento de eso, pero, el gobierno, de alguna u otra forma, igual, se excusa, se excusa, con decir que el toque de queda, se, estuvo permanente por el tema de la pandemia, para poder, mantener a la, a la gente a salvo, en sus casas, pero, es un control que, ustedes saben que los gobiernos siempre, eh, abusan mucho de, de su, de su poder, en el tema de norma, entonces, eh, a los artistas, a los, al, al, al rubro gastronómico, le afecta directamente, porque, no puedes, tienes que estar abierto, a cierta hora, entonces, acá en Chile, se termina de trabajar, a las seis de la tarde, eh, los bares cerraban, a las, diez y media, once, entonces, ese rato, de seis a diez, en que tú vas a tu trabajo, tú vas a tu trabajo, a tu casa, te cambias de ropa, y quieres ir a ver alguna banda en vivo, ya, se te alzan a las ocho de la tarde, a las ocho de la tarde, ya tenés dos horas, para entrar a, a una, a un bar, o un pub, a servirte algo, y ver una banda en una hora, eso, horrible, prácticamente andé corriendo, entonces, no, ahora recién se está retomando esto, recién, recién, recién se está, se está, se está, se está volviendo más flexible, hay muchas bandas que se están presentando, en plazas, en canchas comunales, se organizan entre ellas, eh, para hacer, eh, una tocata masiva, diez, cinco bandas, entonces, ellos cobran entrada, eh, aquí el chile no se mueve mucho por la autogestión, demasiado. Claro, claro, es una de las mejores formas para que, tanto las bandas, como las escenas, crezcan, oye, platícanos de, más reciente sencillo que están promocionando, La Razón, creo que tiene mucho que ver con lo que nos platicabas, ¿no? Con todos los movimientos socioculturales, sociopolíticos, platícanos un poco de qué va. Sí, mira, más que nada, hago, hago referencia a lo que te estaba diciendo, La Razón habla mucho de, del, 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 del problema que hay social, de una forma global, porque, somos distintas nacionalidades, pero, al fin y al cabo, a todos nos toca vivir, eh, la mano dura de los gobiernos, entonces, a veces los gobiernos no saben, o no quieren, eh, dar facilidades para ciertas cosas, entonces, tenemos mucha represión social, estamos muy sometidos a muchas cosas, entonces, lo que es La Razón trata de que, darle, eh, un poco de esperanza a la humanidad, de que, eh, dentro de todo lo que pasa, de todo lo social, de todo lo que vivimos, el día a día, de todo el estrés, de todo este sistema capitalista, muy consumista, todo, todo, tengamos fe en la humanidad, y que somos todos dentro de una piel, y que somos todos hermanos, dentro de una forma global, ¿no? Hay nacionalidad, no hay frontera, entonces, eso es lo que trata de, hablar el sentido de La Razón, y también lo que abarca piel, dando, eh, el mensaje que quiere entregar, a la, a los que escuchan, a los oyentes. Claro, desgraciadamente, varios países de Latinoamérica, si no es que todos, doblemos de estos problemas, de represión y demás, afortunadamente, la música, y el rock, es, eh, uno de esos canales, donde también se puede alzar la voz. Claro, sí, tú, tú como sabes, como eres, eres fan de la música, igual que yo, no solamente soy, 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 eh, músico de instrumentos, sino que me gusta mucho escuchar, eh, música, de todo el estilo, de jazz, hasta, hasta Grimcore, hasta Napalm, Joe Coltrane, así de varios hoy. Entonces, es la única fuente de, de expresión que tiene la gente, para poder, eh, alzar la voz, y obviamente, a través de, otros medios que son las protestas, o, o de libros, o de películas, igual hay otras, otras formas, pero, para nosotros que los competen en la música, es la forma de poder decir que ya, estábamos muy colapsados. Alex es, te iba a comentar que él es venezolano, entonces, él vivió, él vive en primera piel lo que es, eh, salió, salió, él vivió en primera piel lo que es, fue todo el sistema del, del, de Maduro, entonces, eh, me puede entender, eh, en la posición que él también se encuentra, todo lo que él, pues, pudo haber vivido, con su familia, no tan solo él, su familia, entonces, a Venezuela le ha tocado muy duro, muy duro, muy, muy, muy duro, y, no tienen hasta cuándo, pero, eh, pucha, eh, los humanos siempre tenemos la, la confianza y que, como dice el dicho, la fe es lo último que se pierda, no más, hay que darle y, hay que expresar, tratar de sacar esa rabia que de repente uno tiene. Totalmente de acuerdo. Oye, Rodrigo, bueno, ahora ya estamos disfrutando, eh, la razón en todas las plataformas, pero, ¿cuál es el plan que tienen para lo que resta del año? Mira, para lo que resta del año, nosotros, eh, vamos a sacar aquí, que se está en, en grabación, que están, como te comenté al principio de la entrevista, están grabándose las voces, que están en, ya los procesos finales, posteriormente a eso, nosotros vamos a sacar el video de la rosa de, de aquí, perdón, producido por nosotros, eh, todo por nosotros, acá, como te comenté, hay mucha gestión, tenemos la suerte que, el Alex es productor, entonces, él, el que edita los videos, lo ha dejado realmente increíble, hace un muy buen trabajo, ahora Alex, eh, y de a poco, vamos a empezar a sacar, eh, las cuatro, los cuatro temitas que tenemos, ahí guardaditos, que van a salir, son sorpresas, que lo vamos a ir tirando, de aquí a diciembre, si es posible, sacándolo, cada dos semanas, y cada temita que vaya saliendo, va a ir con un video, junto, a la canción, para que tengan harto material, que escuchar, y que puedan ver también. Perfecto, oye, ¿dónde podemos estar al pendiente, de ese nuevo material? Ah, el nuevo material, lo vamos a estar lanzando, vamos, bueno, igual nosotros manejamos, las tres plataformas, que son como la más, la más, eh, la más llamativa, que nosotros, manejamos mucho Instagram, digamos, muchas promociones por Instagram, estamos con, con constante movimiento, lo que es Instagram, eh, informando a la gente, las nuevas cosas, de hecho, ahora estamos, estamos lanzando unas poleras, que llegaron de piel, con un, un ilustrador de acá, de, de Chile, que es muy bueno, no recuerdo, tu nombre, para poder mencionarlo, pero le damos muchas gracias, a este gallo, eh, y, podemos, nosotros vamos a estar lanzando, eh, en primera instancia, el, el sencillo, en, Spotify, después, vamos a ir lanzando lo otro, en YouTube, que es el videoclip, y vamos a estar, obviamente, comunicando estas dos, antes de lanzarlos, eh, vamos a estar informando a la gente, cuándo van a salir, estas sorpresitas, estos temitas, a través de, Instagram, que es nuestro, gran fuente ahí, de, de información hacia, hacia, hacia los oyentes, que nos gustaría. Perfecto, pues, nosotros vamos a dejar también esas ligas, en la descripción de este podcast, para que vayamos a las, a las redes sociales, a estar al pendiente, de la música, de piel, y pues, por supuesto, las, las plataformas digitales, para ir a escuchar la música, Rodrigo, de verdad, ha sido un placer platicar contigo, algo que quieras agregar. Quería agregar, el Instagram de la banda, que es band, es, piel band, oficial, así lo van a poder encontrar, no es banda, es band, como nombre, una sigla en inglés, para que lo puedan buscar, y ahí puedan, puedan ver los videos, puedan ver fotos, puedan, puedan ver todo lo que está pasando con piel, que es bastante interesante, y el formato de lo que se está haciendo, es bastante bueno, no, nos forzamos siempre en mostrar, en reforzar la imagen de piel, que sea única, y que sea, que sea con el fin de que a todos les guste, y nada, porque, tengo que darte las gracias, por la oportunidad, que nos estés presentando acá, por el conversar, y de nosotros, y nada, que nos sea la última oportunidad, y que, nada, tenemos harto por allá, ¿cómo han recibido allá? ¿cómo han recibido allá? ¿ha escuchado todas las canciones? ¿cómo van las críticas allá? Sí, yo tuve la oportunidad de escuchar, el par de canciones, me parece que hay una nueva, movida del rock, y que está cercano al stoner, y que se está volviendo a posicionar, que está, tomando temas, que se alejan pues, de los lugares comunes, que había tenido el rock, en los últimos, pues, diez años, y eso creo que, está bastante estático, justo, y está dando la vuelta, le están dando vuelta, también bandas por acá, piel creo que se inserta perfecto, en esta nueva, pues, movida, o oleada de bandas, y seguramente, tendrá una muy buena, aceptación por acá, porque aparte, el público, rockero mexicano, es de los más fieles, que puede haber con todo, y que puede haber críticas, y demás, creo que es un proyecto, pues, bastante atractivo, para estas tierras. Oh, perfecto, perfecto, nosotros, como chilenos, tenemos mucho cariño mexicano, por lo mismo, que son muy amantes del rock. Pues mira, este espacio está, la orden para futuros, estrenos y noticias, de verdad, te agradezco tu tiempo, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, que estén muy bien, a lo mejor.